esta historia fue redactada por carlos manzoni del diario la nación 26 de julio de 2018 una familia recorre las sierras de córdoba en automóvil y de repente encuentra en una curva un auto con una goma pinchada algo muy común ofrecen su ayuda a un hombre que está de espaldas en mangas de camisa este se da vuelta y les dice no gracias acá está el amigo san martín que se lleva muy bien con los fierros el que había respondido así es juan domingo perón y el que se da maña con la mecánica no es otro que juan ignacio san martín el ingeniero que lo iba a impulsar a fabricar el justicialista el auto que surgió de la amistad de general por entonces presidente de la nación y el ingeniero en esa época al frente del ministerio de aeronáutica no tendrá vuelo ni se fabricará a gran escala pero formará parte de una época en la que todo estaba teñido de justicialismo y en la que el eslogan de argentina potencia figuraba a la orden del día el justicialista aparece en un contexto histórico en el que algunos países más desarrollados de américa latina argentina brasil y méxico aceleran su proceso para la sustitución de importaciones surgen políticas de promoción concretas junto con medidas arancelarias proteccionistas y fuerte impulso a la industria local además aparece el concepto de estado empresario no nos suena familiar eso al día de hoy según alejandro artó paulús profesor de la universidad san andrés e investigador en sociología de la tecnología el proyecto del justicialista es el resultado de un cambio de estrategia que se da en 1951 en realidad ya en 49 perón había firmado un decreto para transformar parte de las fábricas de aviones en fábrica de automóviles cuando se decide discontinuar el pulqui se empieza la industrialización de vehículos para el consumo urbano popular y el abastecimiento del transporte liviano rural así perón y su gente tratan de interesar a las principales fabricantes mundiales para instalar plantas en argentina pero no lo logran entonces deciden en el año 52 empezar un plan improvisado y suman a la fábrica militar de aviones una división de automóviles no es algo loco porque en esa misma época sucede lo mismo en eeuu luego de la segunda guerra mundial el primer proyecto importante es el rastrojero que tiene muchísimo éxito y el otro es el justicialista que en principio es un engendro dice artó paulús hubo dos nombres más que fueron fundamentales en la fabricación del justicialista el ingeniero jose y guinio monserrat primer director de la fábrica de automóviles y raúl gómez ingeniero del instituto aerotécnico de córdoba que fue también el creador del rastrojero el institec justicialista sedán fue inspirado en el diseño del chevrolet 51 en la mecánica del dump craft wagon y se pone a trabajar en el proyecto a ingenieros aeronáuticos que habían sido desplazados de la fabricación de aviones cuando llegó kurt tank el alemán que había trabajado en la producción de aviones para el tercer reich y que aquí se dedicó al diseño del pulki 2 para feder lo interesante es que el primer prototipo fue diseñado y construido en poco tiempo y que el auto tenía mucha integración nacional de piezas y materiales se experimentó con hierro argentino se desarrolló el uso de material plástico para algunos componentes y se incluyó instrumental de elaboración doméstica según artopoulos san martín es el que realmente tenía la confianza plena en la fabricación de autos nacionales era uno de los hombres de confianza para los temas tecnológicos y él fue el que terció para que las fábricas de se instalaran en córdoba por eso es que la fábrica de kaiser se terminó instalando ahí así le ganó la pulseada a jorge antonio que pugnaba por buenos aires la presencia de kaiser que acá sería conocido como ica industrias kaiser argentina no era un detalle menor ya que henry john kaiser el protagonista del que hablé en el vídeo anterior fue su fundador fue uno de los industriales americanos más importantes del siglo 20 durante la guerra mundial armó entre otras cosas los buques liberty que aprovisionaban los alimentos a europa de la fábrica kaiser en eeuu salían tres barcos por día cuando termina la guerra kaiser queda con una capacidad ociosa gigante las tres grandes de detroit for general motor y chrysler lo sacan del mercado y él empieza a mirar a américa del sur por eso kaiser fue el único industrial americano que acepta venir a la argentina las tres grandes for general motor y chrysler le dijeron que no a perón el problema hasta que llegó kaiser era que todas las fábricas que había en el país carecían de maquinarias modernas las líneas de montaje eran precarias y los autos que salían de ellas eran de muy baja calidad no les daba para hacer series muy largas cuando perón anuncia en mayo de 52 la creación de yame afirma que esa fábrica va a lograr armar 5.000 autos por año cifra que recién se logra en el 55 de la serie justicialista se conoció el institec sedán el institec chatita camioneta inspirada en la rural de kw el furgón el sport del que se hicieron seis prototipos distintos pero sólo se fabricaron 167 además se hicieron sólo prototipos del gran turismo justicialista b8 cuyo destino es incierto ya que estaba en el salón de parís cuando estalló la revolución del 55 y del barcheta b8 que fue restaurado y hoy se lo exhibe en eventos tal como se estilaba en la época apenas se armó el primer justicialista comenzaron a hacerse grandes demostraciones en el centro de la ciudad de buenos aires el primero de mayo del 52 se hace una exhibición con los productos aún no fabricados en serie de yame entre los que estaban dos rastrojeros picar y rural y los tres institec sedán rural y chatita inclusive se hizo un documental llamado nace una industria donde se mostraban los autos estos autos tenían un precio muy bajo y se vendían muy fácilmente entre todas las versiones se hicieron 3700 unidades un número muy bajo para una fabricación en serie más comparado con los 60 mil rastrojeros que se hicieron en 30 años de historia por más que era barato había muchos consumidores antiperonistas que jamás comprarían un auto que llevaba en la trompa el escudo y la palabra justicialista la vida del justicialista duró tres años en 1955 se produce el golpe militar que derroca perón y las cosas empiezan a cambiar para llame las nuevas autoridades reducen sensiblemente las áreas de investigación y desarrollo en todas las disciplinas y en el caso de los automóviles se canceló la experimentación y la producción de los deportivos justicialista sport tanto el sedán como la chatita sobrevivieron hasta 1957 pero se les cambia el nombre por el de graciela y se les introduce un motor warburg importado desde alemania oriental artopoulos cuenta que cierran la línea del justicialista porque cae perón pero más allá de eso nunca fue un auto exitoso porque no había maquinaria disponible para hacer algo moderno el diseño de la fábrica era lamentablemente muy precario la idea era ser un producto de muy buena calidad con muy buenos materiales pero nunca lograron convertirlo en una fabricación en serie masiva y ame demostró que en la argentina era posible fabricar autos en serie pero el justicialista en sí tuvo una vida muy reducida tuvo muy poca oportunidad por la intolerancia política que llega después del golpe del 55 otro detalle no menor para explicar su ocaso es que el nuevo gobierno abre las importaciones y aparecen diversas opciones más allá de todo esto no es difícil de imaginar que en tiempos de antiperonismo el riesgo que significaba para un comprador el salir a la calle con un auto que se llamara justamente justicialista y que llevara estampado en su frente el escudo partidario hasta acá llegó este vídeo del día de hoy si te gustó por favor compártelo con esa gente que vivió en esos años tu abuelo tu abuelita tu papá a alguien que seguramente le va a traer muchísimos recuerdos buenos o malos nos vemos en la próxima te dejo un abrazo gracias por ver el video gracias por ver el video